Hola a todos y bienvenidos a La Cava Podcast, el laboratorio de... ¿Qué? El laboratorio... Ay, no, te voy a ser honesta, es que tú me intimidabas un montón. Te lo tengo que decir, perdón. Pero no, eres el invitado que más me ha intimidado. Porque te respeto muchísimo. Porque te he visto aquí toda la vida en la fuga y me siento súper intimidada, pero bueno. Yo digo, yo digo, si no. Ay, Dios mío. La bar y planchar. Bueno, ya. Aunque, bueno, dirán mis estudiantes que soy... Muy serio. Un insecto glamuroso. Sí, ok, pero me gusta. Ey, ¿por qué los...? Pero esos son los profesores de los que uno se acuerda. Los profesores buenos son esos. Por ejemplo, a mí Gladys me intimidaba muchísimo. Pues porque a mí me dio un par de clases, pero súper intimidante, pero Gladys es un amor. Y es muy buena. Y es muy buena. Esos son los profesores que uno más recuerda, los que más lo intimidan a uno. Muchas veces. Pero bueno. Va, 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 va. Hola a todos y bienvenidos a la CABA Podcast, el podcast del Laboratorio Creativo y Académico de Bellas Artes. Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Espero que muy bien. Hoy venimos con otro capítulo y en esta ocasión tenemos un homenaje a nuestros artistas plásticos, ya que el 21 de septiembre se celebra el Día del Artista Plástico. El día de hoy tenemos un súper invitado que todos conocemos en la comunidad, Leifer, que es uno de nuestros maestros docentes, además egresado de la universidad. Hola, Leifer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y todas. Muchísimas gracias a ti por aceptar estar en este espacio. Queríamos, bueno, no, saber un poco más de ti, aunque muchos ya te conocemos, pero queremos conocerte aún mejor. Bueno, espero que a lo largo de esta conversación podamos deshilar ese complejo de cosas que me conforman y bueno, me afectan y afecto. Exacto. Bueno, como ya les comentábamos, este mes de septiembre se celebra el Día del Artista Plástico. Artista Plástico, obviamente una temática que nos compete demasiado, ya que en esta universidad cohabitamos un montón de artistas, en específico los artistas plásticos, son una gran parte de nuestra población. Queríamos conversar un poco sobre el arte. Bueno, el arte no es fácil de conversar, me parece a mí, pues yo soy diseñadora, pero por eso queríamos traer a todo un experto para poder tener una conversación como chévere sobre el tema, porque a veces no es asequible para todos el arte, pues, o las conversaciones sobre arte no son asequibles para toda la comunidad y en especial, por ejemplo, a veces uno desde el punto del diseño lo ve como por allá, bueno, el arte es algo como demasiado conceptual, por allá lejano. Bueno, entonces, queríamos saber y partir de cómo uno se da cuenta que el arte es lo que uno quiere para su vida, porque puede sonar algo descabellado para muchos. Bueno, yo creo que debemos hablar del lugar situado, ¿cierto? Como lo propone Donna Haraway, la teórica estadounidense feminista, que nos dice que siempre hablamos del lugar situado, de la subjetividad, ¿no? Y yo creo que parto de mi subjetividad como artista, como profe de artes, ¿cierto? Que es como a lo que me ha conllevado como el hacer, ¿no? Y parte de este agenciamiento de devenir artista, de montarme pues como en esa película está atravesado por la infancia, ¿no? O sea, uno es como un complejo de capas, ¿cierto? Como una cebolla de huevo que tiene muchas capas y muchos pliegues y en medio de esos pliegues uno se va encontrando, pero también se va desencontrando y parte de ese encuentro fue con el dibujo, con la ilustración, que es, digamos, una de las disciplinas que más disfruto del arte y que me apasiona muchísimo, pero también con la acción, ¿cierto? Con el asunto del cuerpo, aunque los momentos están pues como muy opuestos en el tiempo porque la ilustración es como esa etapa del niño que dibuja, del niño que sueña con ser artista porque es que finalmente lo que uno entiende, comillas, comillas, entiende por arte es el dibujo, ¿no? Y en eso varios artistas y teóricos del arte han dicho que el dibujo es lo más humano que hay porque incluso un caminar podría ser una línea en el espacio-tiempo, entendiendo esto como un dibujo expandido, entonces como que todo el mundo dibuja y en algún momento mucha gente deja de dibujar o gente que no necesariamente es artista dibuja, incluso en algún momento María José Arjona, la artista de la performance bogotana dijo que ella dibuja bien, de hecho en una exposición en el 2018 en el Mambo un principio de infinito, ella hablaba de, perdón, saberse infinito, un principio de infinito es el de María Teresa Incapié, en saberse infinito María José Arjona exhibe como los bocetos de sus obras y son unos carboncillos de unas aves muy bien hechos, entonces en la charla decía es que yo dibujo pero eso no necesariamente me hace artista dibujante, yo soy performera, yo hago, o sea, mi soporte es el cuerpo independiente de que yo dibuje bien, ¿cierto? Eso no tiene, no riñe una cosa con la otra porque debe haber más, o sea, el hecho de yo tener talento no implica necesariamente que yo sea artista, ¿cierto? O sea, debe haber algo más, algo que posibilite otra mirada distinta a la del ingeniero que hace fotos, a la del arquitecto, a la del diseñador, o sea, tiene que existir otra sensibilidad por el mundo que no obedece a esas mismas preguntas. Necesariamente dibujar. Sí, o pintar, ¿cierto? Hay gente que es muy buena técnicamente, de otras disciplinas incluso, pero finalmente lo que nos lleva a ser artista o lo que me ha llevado en mi caso a ser artista es poner la lente donde a veces otras personas no la han puesto, ¿cierto? O otros no la han puesto y finalmente yo creo que eso es lo que hacen los artistas, hacer ver las cosas que otros y otras no podemos ver, ¿cierto? Eso que hablas me parece muy interesante porque realmente lo que decías de que dibujar es algo muy humano, me identifico totalmente con eso, de hecho cuando somos niños y estamos aprendiendo esa motricidad y esto muchas veces el primer impulso es eso, dibujar, dejar una marca como en el mundo, es como algo intrínsecamente humano, bueno, de hecho la humanidad ha dibujado desde que existe y eso me lleva a otra pregunta ya que tú también eres historiador, me parece muy importante ese dato porque ¿crees tú que la humanidad o bueno, las decisiones importantes de la humanidad las ha impactado el arte? Yo digo que sí, yo digo que claro porque en ese momento, eso es lo que nos ha llegado, no hay una separación del arte con el mundo, o sea el arte es parte de la vida para el hombre de la edad de piedra, para el ser humano de la edad de piedra, del neolítico, del paleolítico superior, del mesolítico, no existe el arte como hoy lo entendemos, como en la academia no sé qué, ni en la universidad tal, ni X ni Y, sino que el arte está compelido con la vida, el artista es el mago sacerdote brujo o la maga sacerdote bruja chamana, o sea no hay una separación arte-mundo, el mundo está en el arte y el arte está en el mundo porque el mundo se entiende como un todo el cual está poblado de vida, donde las plantas tienen un espíritu y los animales, las nubes, la caverna, o sea todo está animado y en medio de esa animación es que el chamán, artista, mago, brujo, bruja puede transitar por ese mundo, es un lugar liminal, como lo dirá Ileana Diegues en una investigadora latinoamericana, de que el arte siempre es un lugar de lo liminal, de los límites, siempre está en el límite con algo, en el límite con la vida, en el límite con el otro, con la otra, en el límite con otras disciplinas también, entonces finalmente en ese momento, en todos los momentos de la historia del arte acompaña al ser humano, o sea lo forja, lo lleva a pensarse el mundo de otra manera, era de otros modos, de habitar otros mundos, pues miremos Da Vinci por ejemplo, era muchas cosas, era dibujante, biólogo, anatomista, diseccionante de cadáveres, escribía, diseñador, sí, creó la etiqueta de sentarnos a la mesa, la etiqueta de la buena mesa, digamos, entonces como hacía un montón de cosas y el arte va empujando también la cultura, no hay una separación arte-mundo como lo pensó la modernidad, como que el arte es una cosa, la ciencia es otra cosa, la sociedad es otra cosa y usted es otra cosa. Cada vez hablamos más de postmodernidad y cómo no, o sea, todo lo que nosotros estamos consumiendo en todo momento, el arte, la cultura, todo se va permeando lo uno del otro y terminamos viendo o consumiendo todo el tiempo en redes, arte y cosas y ya con la inteligencia artificial, ¿cuál es tu postura desde tu conocimiento por ejemplo sobre la inteligencia artificial y el arte? Porque me parece que es algo que cada vez escuchamos más y bueno, yo también tengo mis opiniones claramente, desde el diseño además, pero no solo desde la labor, sino desde lo que somos como seres humanos. Bueno, yo no soy un experto en artes digitales, de hecho es quizás de lo que menos sé, pero si vamos como a la noción base de la inteligencia artificial, lo de las AIAP, esta se alimenta de una base de datos, ¿cierto? Esas bases de datos son generadas por nosotros los seres humanos. Lo que estamos consumiendo de esas aplicaciones, de esos dispositivos, o mejor dicho, esas interfaces, son extensiones de nuestra memoria, de nuestro hacer, se vuelven también unos archivos que se transforman en otros formatos, pero que también cargan con nuestros propios prejuicios, ¿cierto? De hecho han denunciado varias aplicaciones por ser sexnófobas, racistas… ¿Por sesgos? Claro, por sesgos frente a muchos temas que hoy son coyunturales, entonces pues uno se pregunta, ¿no hay una neutralidad en este tipo de aplicaciones, de interfaces, porque justamente la neutralidad no existe, ¿cierto? Estamos permeados todo el tiempo por la subjetividad, por lo que nosotros hemos sido, somos, devenimos, entonces el conocimiento nunca es neutral, siempre porque está producido por cuerpos y estos cuerpos están plagados de muchas ideas, sentires, devenires, rituales, sexuales, amores, desamores, emociones, entonces todo eso, el investigador o la investigadora o el artista o el artista finalmente lo que hace es arrojarse al mundo y dejar que ese mundo lo habite, pero él también habita ese mundo. De todas maneras, el ser humano también siempre va a tener opiniones, va a tener pensamientos, la cultura afecta muchísimo como todos consumimos y como todos también aportamos al mundo y más como artistas, pues nuestra cultura influye mucho y nuestros intereses también. Por eso queríamos que nos hablaras un poquito sobre tu interés en la moda, porque sabemos que es uno de tus intereses más grandes como artista y queríamos que nos contaras un poquito. Bueno, esa relación es muy bella sartiana, por así decirlo, digamos que cuando yo ingreso a la Facultad de Artes Visuales, hoy Facultad de Artes Integradas, en ese momento me encuentro con quien hoy es la coordinadora de la Escuela de Artes Visuales, Gladys Ramírez Madrid, quien en ese momento también era docente en la colegiatura de Historia de la Moda y acá en la Universidad de Historia del Arte, entonces yo tenía como unos pensamientos, unos comillas prejuicios, unas formaciones previas y cuando yo me encuentro con Gladys fue como esos encuentros con la vida porque fue como un faro de decir, no, por ahí hay que hacer, o sea, es un campo todavía inexplorado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay que seguir desentrañando, no se desanime, no se desanime, no se desanime, no se desanime, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, entonces fue también como asumir una postura frente al mundo, frente a la academia que todavía ve a la moda o al vestido, sobre todo, con sospecha, es un lugar, como dice Gilles Lipovetsky, de la sospecha intelectual, ¿cierto?, porque justamente al estar ligado al cuerpo, el pensamiento de Occidente ha desechado toda presencia del cuerpo porque es finalmente Logos, la razón, la que va a moldear el pensamiento de Occidente, incluso la filosofía occidental es una filosofía que se piensa sobre la idea, sobre el Logos y no sobre el cuerpo que produce ese Logos, entonces cuando Nietzsche, que en el siglo XIX nos va a decir que aquellos que desprecian el cuerpo, es una invitación a pensarnos el cuerpo, yo creo que el pensamiento de Nietzsche o uno de los grandes pensamientos nietzscheanos es entender el cuerpo como algo, como un dispositivo del arte, como un dispositivo filosófico y pues finalmente en los años 70, 60, el pensamiento de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de Félix Guattari han premiado también muchas de las concepciones ligadas al arte, con lo que me he encontrado y eso está ligado al vestido, el cuerpo vestido, la idea, esa suma a veces indiscernible de dónde comienza uno y dónde termina otro, ha sido una preocupación que me ha permeado todos mis intereses, de hecho la maestría en artes que estoy terminando es justamente sobre el vestido vintage, sobre el vintage en Medellín y sobre todo en el vestido, porque el vintage es una categoría estética que se aplica a una mesa, a un teléfono, es una categoría objetual, entonces lo que yo me intereso es en medio de esos objetos es el vestido, ¿cierto? dónde empieza el vintage en Medellín, quiénes van a empezar a dar esos pasos, cómo se dan, cómo crear con esos vestidos de segunda mano, cómo relacionarnos y cómo entender esa prenda, ese objeto como un lugar del pasado, como un archivo, como una huella mnemotécnica con la que interactuamos diariamente, entonces bueno, por ahí va, por ahí va, que también cuando yo me fui a Historia, estando en Bellas Artes, en la Nacional, fue porque yo dije, no, yo tengo que irme a otro lado porque esto hay que darle más dientes, esto no es necesaria una sola carrera para poder desentrañar el vestido, esto necesita algo más, más y bueno, además porque Historia del Arte era solamente, en ese momento eran cinco semestres y eran muchas, ahora son tres y yo digo que tan poquitas, pero yo dije, no, yo necesito una carrera entera para poder seguir desentrañando y desmenuzando ese objeto que es el vestido. Y me parece como muy curioso que, porque digamos que no todos los artistas claramente tienen los mismos intereses, pero llegar a Historia después de Artes quizás se puede ver desde afuera como algo un poco, no sé, alejado, pero como tú lo planteas, tiene mucho sentido, digamos que acoplar el arte y la historia, ¿ha sido fácil para ti? Bueno, sí, bueno, sí, porque cuando yo llegué a Historia de la Nacional no había terminado el pregrado, yo ya iba muy adelantado a Artes Plásticas, estaba en el séptimo semestre de Artes Plásticas y entonces ya había como una formación relativamente concreta, sólida y cuando yo voy a Historia, pues es otro mundo, pero ese otro mundo también le estaba negado el vestido, o sea, para la Historia también, claro, porque es justamente al ser un discurso de la ciencia social, ¿cierto?, al ser algo de la academia, pues pensar el vestido en nuestra cultura todavía sigue siendo un asunto de las revistas femeninas, como un asunto del mundo de lo femenino y aunque la moda se ha preocupado en su gran estructura por pensar el cuerpo femenino, por pensar la silueta femenina, por vincularse a la femineidad como un lugar casi que de la fijeza, ¿cierto?, de la identidad, lo que justamente nos invita a la posmodernidad o la modernidad tardía o el tiempo presente es que justamente no hay límites, ¿cierto?, que esos límites o si existen son difusos y cambian, claro, y están cada vez imbricados, es una cosa, es otra y también a la Historia le hace falta pensarse el vestido. Yo recuerdo que el profesor Luis Miguel Córdoba, que en paz descanse, siempre decía, un profesor de Historia colonial, decía, es que ustedes están pensando los hechos históricos sin cuerpos que orinan, se visten, comen y simplemente están pensando las acciones de esos cuerpos en los registros, pero todo lo que tenemos en algún momento fue generado, pensado por un cuerpo. Entonces, cuando uno lo enfoca desde esa perspectiva, uno dice, ah, es que hay que pensarse el cuerpo, hay que pensarse el vestido, y eso con relación al arte, ¿cierto?, porque no es justamente la pregunta del diseño, ¿cierto?, las preguntas del diseño son otras. Son otras. ¿Espera, yo la repito, espera, yo la repito. Bueno, Magenta, que ya la conocen, tiene una pregunta y es que ella se cuestiona cuál sería el impacto para los artistas en este momento que se disminuyan los semestres de Historia que se brindan en este momento. Bueno, eso es un terreno caliente porque tiene que ver con las áreas curriculares y los diseños de los programas, pero no me importa, hay que decirlo. No, y nos parece importante saber acerca de todas estas temáticas, sí. Lo que pasa es que, bueno, no solamente Bellas Artes, ¿cierto?, las universidades en general, también en la de Antioquia, en la Nacional, miren, cuando yo entré a Historia eran ocho semestres, pero tengo compañeros egresados de, por ejemplo, el 2005 que vieron diez semestres, o sea, también se han reestructurado las carreras, entonces, claro, han dejado, se han sacrificado asignaturas que de pronto son muy importantes por entrar al orden del mercado, al orden del neoliberalismo, porque ¿qué dice el Ministerio de Cultura? Y no solo el Ministerio de Cultura, la OCDE, ¿qué nos dice? Hay que terminar en menor semestre para que hagan maestrías, porque es mucho más rentable para las universidades pagar maestrías, son menos tiempo, más dinero, y se está renovando la población cada cierto tiempo, no son cinco años, no son cuatro años, ¿cierto? Entonces, es también como una decisión que no es solamente la universidad, y eso lo quiero dejar bien claro, pero también hay que decirlo, que la universidad dijo, bueno, sacrifiquemos ciertas historias. En el libre mercado, claro, en el libre mercado, claro, hay que sacrifican pues como asignaturas, yo veía cinco semestres de historia del arte, historia del arte uno, que era de la prehistoria del imperio romano, historia del arte dos, que era todo arte medieval, historia del arte tres, que iba del renacimiento al realismo francés, social francés, que lo daba Gladys Ramírez, y historia del arte cuatro, que era desde el impresionismo hasta el arte contemporáneo, y historia del arte cinco, era historia del arte latinoamericano, que todavía sigue existiendo en la universidad, en la plataforma Moodle, que digamos que yo soy quien oriente esa asignatura, es difícil hacerlo desde allí, es muy, es toda una odisea. Un reto. Sí, es un reto que a veces me cuesta mucho, yo sé que a los estudiantes también y a las estudiantes, pero es lo que hay, ¿no? Finalmente, así como presenciales, que dan historia del arte prehistoria siglo XIX, que la he dado yo en los últimos dos años y medio, y historia del arte moderno contemporáneo, que lo da la profesora Gladys Ramírez Madrid. Sí, qué interesante, porque a fin de cuentas, desde el arte, a veces se nos olvida que realmente el capitalismo tardío, abarca todo, y bueno. Sí, yo creo que es una pérdida muy grande, porque los chicos, porque las clases son como periodo artístico por clase, entonces uno también sacrifica artistas, sacrifica estilos, sacrifica escuelas, sacrifica anécdotas, entonces es fu, 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 claro, es casi como un coctel, pero también ahí es donde el artista o la artista debe pensarse el mundo y decir, bueno, si en realidad yo tengo una preocupación por la historia, como en mi caso puntual, entonces también es como una invitación a seguir haciéndolo, ¿cierto? Porque es como, es una trampa también del neoliberalismo, usted como, ah, a usted le interesa tal cosa, listo, explórela usted, autorrealícese usted, autoprofesionalícese usted, sea su propio jefe, estudiese usted, ¿cierto? Entonces también, productividad, claro, claro, productividad, se puso bien antisistema este podcast y me encanta porque también es uno de mis intereses desde el diseño, pero me parece muy interesante como siempre se está, esa, como hay que ser productivos, como artistas hay que ser productivos. Y estamos llenos de convocatorias, de becas, yo lo decía, bueno, ahorita, Hosh Hosh, Corre B y Dile, se sacó, bueno, estuvo rondando una convocatoria del Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Mambo, habían tres pasantías, la pasantía de investigación, la pasantía de curaduría y la pasantía en artes digitales como, sí, soportes multimediales y esa era una, pero también el Banco de la República, pero también Arteria, pero también Minicultura, pero también las becas de creación de la alcaldía, pero también las de la gobernación, no, 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 y claro, es difícil porque a veces son los mismos con las mismas quienes ganan, a veces, no todo, ¿cierto? Eso es también parte de un mito, no siempre pasa eso, pero estamos bombardeados de, métase allí, métase acá, participe aquí, exponga aquí, ta, 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 entonces, porque si usted no está en el sistema, el sistema te va apartando, te va sacando, entonces, eso también uno dice, uy, hasta qué punto me monto en el barco y hasta qué punto digo, me bajo del barco y asumo las consecuencias, y asumo las consecuencias, ¿cierto? Porque también la salud mental, a la que nos vemos enfrentados con la hiperproductividad, aunque también nos hemos encontrado, y yo sí tengo que ser muy honesto con ello, que muchos de los y las estudiantes en general, no solamente en Bellas Artes, entran también en el lugar de la comodidad, ¿no? de, ah, bueno, como de lo mínimo, del mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo, porque también pasa en el colegio, porque yo lo vivo en el colegio, y lo vivo en, y lo vivo aquí. También eres profe de colegio. Sí, soy profe de una institución educativa, El Salado, allá estoy todos los días casi que de 7 a 3, también doy una clase en Jardín, entonces, pues no en Jardín Antioquia, sino en esta etapa, pues, de educativa. De jardín. De jardín, es mi primera vez, es durísimo, cada cinco minutos tienes que renovar una actividad, porque su concentración es fugaz, es efímera, es efímera, pero uno entiende que son como mazapanes, y es un asunto de la ternura absoluta, pero también del apego absoluto, de la crueldad absoluta, de por qué hacen llorar a otros, y a otras, y es como esa humanidad. Son muy seres humanos, demasiado. Sí, sí, demasiado humano, demasiado humano. Demasiado. Qué interesante. Siento que ahorita hablabas mucho de referentes, tienes, obviamente, un gran artista tiene muchos referentes, pero si pudieras escoger tres grandes referentes tuyos, y lo estoy poniendo difícil, nos gustaría conocerlos, porque eso es muy importante, como artistas hay que tener muchos referentes, hay que llenarse de referentes, y también lo hablo desde el diseño, un gran diseñador es aquel que sabe leer su entorno y los referentes y las personas que han venido antes que él o ella. Bueno, sin duda alguna, mi directora de tesis de la maestría, Ángela María Cháverra Cabrán, qué mujer, directora artística del cuerpo habla, casi que muchas de mis enseñanzas que comparto en mi curso de taller cuerpo y espacio, de la electiva que se abrió este semestre de expresión corporal para la escena, están cimentadas también en las construcciones de Ángela, y en lo que yo he aprendido a su lado cuando trabajé junto a ella entre 2016 y 2018, de reencontrarme con ella en la maestría como directora de tesis, entonces yo creo que Ángela Cháverra ha sido un referente muy, muy, muy grande del hacer, ¿cierto?, dentro de lo local, nacional, que es bien interesante. Yo creo que Ángela ha puesto puntos de entender el cuerpo en la cultura como un lugar de la reflexión artística, como un lugar y sobre todo una mujer, como ella dice, una mujer gorda, una mujer no blanca, morena, de una mujer no de la aristocracia, sino una mujer del pópulo, que tiene las reflexiones puntuales, entonces yo creo que Ángela es muy importante en mi trabajo. En tu trabajo, sí. Sí, total. Se pueden también, sí. Bueno, el pensamiento de Gilles Deleuze, ui, bravo, 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 bravo el pensamiento de Deleuze, porque va configurando como lo que voy haciendo en el sentido del devenir y de encontrar el cuerpo como un rizoma, como una estructura que se abre al mundo y que el mundo la abre, entonces yo creo que el pensamiento de Gilles Deleuze dentro del arte, dentro de la producción corporal, también es muy significante para mí. Y pues ya un gran, de los grandes maestros, pues, de la historia del arte clásico. También válido. Pero por supuesto, la pintura de Sandro Botticelli, me fascina la pintura de Botticelli, pero no solamente la Venus, la Venus es de hecho la que menos me gusta, una de las que más me gusta es la primavera, me fascina la primavera de Botticelli, me fascina justamente por el tratamiento de las telas, incluso en algún momento en Valentino, en la Casa de Costura Italiana, en su momento María Grazia, Chiuri y Pierpaolo Picchioli, que eran los directores creativos, hicieron una colección cápsula inspirada en los estampados de las texturas de las telas de Sandro Botticelli en algunas de sus obras y luego hicieron club subs, fotografías, luego lo pasaron a un proceso de digitalización, de diseño y eso lo convirtieron en prints, en estampados y embordados y brocados sobre unos vestidos, fue maravilloso, entonces sí, yo diría Botticelli, Deleuze y Ángela Chavarra, me faltan muchos, María Teresa Incapié, María José Arjona, las surrealistas mexicanas, Barbarita Cardoso, Olga Piedraíta, muchas, 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 muchas. Excelente, yo soy muy de Leonora Carrington, mi gata se llama Leonora, gracias a Leonora Carrington, entonces, qué interesante ver cómo todos esos referentes se traducen a una obra, cuando uno ya conoce más de un artista como Leifer, pero es muy interesante ver cómo un artista puede transformar todos esos referentes en una obra tan sólida y tan interesante como la tuya. Y queríamos, bueno, ya para ir finalizando, un, no un consejo, pero más como unas palabras para nuestros estudiantes de artes plásticas y no sólo para los estudiantes de artes plásticas, sino en general para las personas que llevan rato, que apenas están empezando, que tienen intereses en el arte, ¿qué les dirías? Bueno, primero que esto es un acto de resistencia, o sea, esto no va a generar negocios multimillonarios, aquí no se van a comprar el Rolls Royce, el apartamento en San Tropez, no, eso no va a ocurrir, ¿cierto? Ni en Guatapeca. De pronto habrán algunos banksis aquí, pero no lo sabemos. Claro, o sea, es algo, pero a lo que voy es que… Uno no estudia eso porque se la va a ganar toda, ¿no es esa? Claro, claro, no, 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 ni es una carrera que genere grandes réditos, no lo es. Genera grandes satisfacciones, sí, sí, porque no hay nada más maravilloso que uno ver la obra como uno se la sueña en el boceto, cuando eso sale del papel, hablo desde mi lugar situado, cuando yo hago las ilustraciones para las performance y las performance ya se convierten en cuerpos y cuerpos accionados y uno dice, wow, sí, pasas de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad y uno dice, wow, ¿cierto? Todo eso salió de mí. Claro, no, y del papel, como uno lo ve en el asunto de lo plano y finalmente está en el 3D, está en el espacio, dialoga con otros cuerpos y uno dice, wow, entonces yo digo, bueno, el arte es un asunto de resistencia, si usted no resiste a la sociedad, o sea, si usted no hace un pliegue, como lo llama Deleuze y lo expresa tan bellamente José Luis Pardo, estamos jodidos y jodidas, o sea, es que el pliegue es lo que nos permite vivir, vea, hace unos meses me escribió un ex estudiante, un ex alumno y me dijo, ay, Le, qué lindo ese chalequito que tienes, yo le dije, ay, sí, es vintage, pues tiene ya 11 años conmigo y no se sabe cuántos más estuvo guardado en el ropavejero donde lo rescaté, entonces él me dijo, no, yo también iba mucho a las tiendas de segunda, pero mi mamá me dijo que no y entonces yo no volví, entonces yo le dije, ay, mamá también, pero donde yo le hubiera hecho caso a mi mamá, entonces no hubiera, o sea, no hubiera construido el posgrado, porque todo el posgrado se alimenta de mi ropa de segunda, de las pesquisas a la minorista, de que es el espacio pues como en el que estoy haciendo como el laboratorio y muchas cosas más, vea, hay un colectivo de artistas en la ciudad que se llama Primitive Colors de la Universidad de Antioquia, con quienes trabajo mano a mano y ellos también se enuncian como un acto de resistencia, porque también es un emprendimiento pequeño, hacen casi que samples, pequeñas piezas exclusivas, hechas a mano, entonces es claro, es un asunto de estar en constante pugna entre el sistema, lo que yo pienso, lo que el mundo piensa y es como ir, ir entre un lugar y otro, pero siempre desde la resistencia, hay que resistir al mercado, que nos dice, hay que, venda esto y haga esto, entonces si el artista hace lo que diga el mercado, va a terminar absorbido por el mercado, entonces puede que una, puede que eso le funcione, ¿cierto? y venda y sea muy famoso, puede ser, pero pierde, pero quizás pierde interés, pero entonces si usted también se vuelve demasiado huraño, el sistema dice, no, no lo conoce nadie, entonces yo creo que también uno hace esto porque también quiere salir, quiere decir algo al mundo y quiere que el mundo lo vea, así sean 10, 15, 30 o 100 personas, entonces es como ir tensando, ir tensando, ir tensando, pero yo diría que los grandes artistas, las grandes artistas requieren tiempo, son como los buenos vinos, están en un proceso constante de madurez y es en la madurez lo que permite la calidad del producto, la calidad de la obra, eso no es a la primera, usted puede ser muy bueno, muy buena, excelente músico, dibujante, artista, pintor, performer, pero no es lo mismo una performance de, hablo pues de las grandes referentes de Marina Abramovic del 75, que cuando ella vuelve y la hace 30 años después, en el artista está presente en el MoMA de Nueva York y se encuentra con su ex marido, con un ley, claro y ocurren otras cosas, es que no es lo mismo, cuando el tiempo pasa sobre el artista, sobre los artistas, pero también sobre las obras de arte, entran a jugar otras cosas que no podemos ver, que no sabemos que ocurrirán, pero que van a afectar. Perseverancia. Perseverancia, absoluta, y si no le salen una, en otra, en otra, en otra, en otra, o sea, el arte es un lugar de la resistencia y usted tiene que tener madera, porque si no, o sea, si usted se va a chicopalar por los comentarios de los maestros, de las maestras, de los compañeros, de los compañeras del sistema, usted no puede vivir, o sea, usted no puede sobrevivir al sistema mismo, usted tiene que ser más fuerte que el sistema, va a poder ensancharse en ese sistema y abrir, crear líneas de fuga, pliegues. Lo bonito del arte es que siempre hay otra oportunidad para intentarlo y para lograrlo. Sí, siempre, siempre, y si no es en esta, es en otra, es en otra, pero es intentar, vea, Picasso decía, si la inspiración existe, pero que te encuentre trabajando. O sea, si usted, es en el hacer, en el pensar, en el bocetar, en el dibujar, en el escribir, en el rayar, que nos vamos encontrando con esa, comillas, inspiración. Es cierto. Leifer, muchísimas gracias por compartirnos esa pasión, ese amor, esa conversación tan interesante sobre el arte. No, a ustedes, muchas gracias por invitarme, nuevamente, pues muy, sí, muy agradecido de que me puedan escuchar, no sé hasta qué punto, no estoy en el lugar de la verdad, eso es algo decir, que esto es una opinión, son conversaciones, ideas que tengo sueltas por ahí y que agradezco que las puedan escuchar y que nos encontremos también en ese asunto del debate, de la buena conversación y aquí estamos. Bueno, no, y muchas gracias a ustedes por volver, por seguir escuchándonos, por también permitir que estos espacios se abran para conversar de arte, para conversar con personas interesantes de la comunidad que tienen ideas para compartirles. Cuéntanos tus redes para que las personas se sigan. Ay, claro que sí, mis redes, bueno, estoy en Instagram como arroba leiferoyosmadrid y en Facebook como arroba leiferoyosmadrid y en Twitter como arroba leiferoyosmadrid1. Excelente, para que vayan y conozcan más del gran artista que es Leifer. Y a nosotros nos encuentran en Instagram como lacabafuba, además de nuestras redes de Facebook, X, bueno, Twitter, YouTube y TikTok como bellasartesmedellín. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.